¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Hoy vamos a iniciar con las pruebas de rendimiento más exigentes en la nueva ASUS ROG Cephyrus G14. La Laptop Gamer portátil, que la verdad que es una delicia poder probar. Este dispositivo tiene lo que es AMD Ryzen 9 6900HS. Además, tiene una tarjeta gráfica AMD Radeon RX 6700S. 8 GB en lo que es el tema de tarjeta gráfica. 16 GB de RAM y además posee una bonita pantalla de 14 pulgadas. Una pantalla con tecnología IPS que la verdad que está espectacular. ¿Por qué? Porque es una pantalla con resolución WQXGA. Estamos hablando de 2550 x 1600 píxeles. Sin embargo, eso no es todo, ya que esta laptop posee 120 Hz en tasa de refresco. Cabe precisar que esta laptop tiene también una especie de pantalla Matrix. Una pantalla que vas a poder configurar a tu antojo. Hoy vamos a probar esta laptop con los juegos más exigentes. Sin embargo, te voy a realizar varios videos para que puedas saber si es que vale la pena pagar 6900 soles por este robusto equipo de ASUS. Que además tiene una configuración bastante interesante porque tiene una serie de conexiones para poder garantizarte un adecuado funcionamiento de este portátil. Que además, la pantalla es de 180 grados. Una pantalla con la cual vas a poder trabajar y obviamente también compartir la información en todo momento. Así que, acompáñame a ver este video aquí en Alta Dama. Finalmente, tenemos frente a pantalla el nuevo ASUS ROG Zephyrus G14. Ya sabes que esta es la laptop gamer de ASUS. Que llega con AMD Ryzen 9 6900HS. Tiene 8 núcleos. 16 GB de memoria RAM. Puede llegar hasta 32, eso sí. Tiene además una tarjeta de video AMD Radeon RX 6700 de 8 GB. Ya con eso te estoy mencionando que es un equipo muy bueno, muy potente. Y que además, ya sabes que tiene lo que es esta aplicación incluida que se llama Harmony Create. Para poder medir lo que es la temperatura del CPU, el GPU y todo ello. Entonces, en realidad, es un equipo bastante completo. Precio en el mercado, 7500 soles. No es muy barato. Es un equipo, sí, caro. Pero que te va a rendir para todos los procesos. Vamos a probarlo con juegos. Ya te he mencionado. Entonces, vamos a probar primero. Vamos a entrar a Epic. Y vamos a probar un juego que la verdad que me quedé en la última prueba de rendimiento. No lo logré probar. Este es el Valorant. Vamos a probarlo. Damos simplemente un clic. Y vamos a probarlo. Te tienes que loguear. Yo siempre me logueo y recomiendo que lo hagan con Facebook. Para que no tengan problema alguno posteriormente. Ya está. Entonces, ahora sí. Abrimos esto. Y vamos a entrar al Valorant. Sí, perfecto. Ahí está. Le voy a subir el volumen al máximo. Sí. Y listo. Estamos en el Valorant. Y vamos a darle Play. Me he confundido. Este es el Valorant. Vamos a acercarle un poquito a la pantalla. Para que puedas ver mejor. ¿Ok? Entonces, aquí está el Valorant. Vamos a colocarle Jugar simplemente. Ya estoy aquí logueado. Minos X y Z. Vamos a poner Comenzar. No se ha accedido al embajamiento. ¿Qué fue? ¿Qué ha pasado acá? A ver. Vamos a retroceder. Y vamos a colocar nuevamente Jugar. Dice. Siguientes miembros tienen penalización en cola activas. Ah. Yo tengo penalización. Wow. No sé por qué. Tengo. Dice. Los siguientes miembros tienen penalización en colas de cola activas. Minos X y Z. Tengo una penalización de media hora. Así que no puedo jugar. Bueno, qué raro, ¿no? Trayectoria. Bueno, que no tengo nada. Pase de batalla. Wow. Miren eso. Miren eso. Qué bonito. Creo que sí tengo mil. No. Miren. Te dan una. Una llavecita. Rango 3. Bueno, supongo que es esto. No puedo jugar. Tengo una penalización. Fíjense. 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 Ya. Vamos entonces a cerrarlo. Vamos a cerrar el Valorant. Ok. Sí. Aunque no sé. Sí, sí. Tengo una penalización. Vaya, vaya. Bueno. Vamos entonces a salir. Salir al escritorio. No puedo jugar el Valorant. Qué raro. Dicen que estoy penalizado. No sé qué hice, la verdad. Pero bueno. Vamos a probar otro juego. Ya que Valorant no me sirve. Overwatch. Vamos a probar el Overwatch. A ver qué tal. De repente también estoy penalizado. No lo sé. Vamos a ver. Me parece raro esas penalizaciones que hacen absurdas en los juegos. Uno entra al juego a divertirse. No a estar pensando en penalizaciones. Que me quitan puntos o nada. Esto no es la vida real. Esto es simplemente un juego. Pero bueno. Overwatch 2. Ahí está. Está cargando. Recuerda que este equipo tiene un terabyte. Pero puede llegar hasta dos. Vamos a colocar el jugar. Lamentablemente aquí sí solamente me da entrenamiento. Campo de pruebas. Entrando al campo de pruebas. Tengo que jugar más. Sí, tengo que jugar más. Pero la verdad que yo no tengo mucho tiempo. Y esto. Te puedes experimentar con tus armas y habilidades. Bien. Antes de tu siguiente misión. Repasemos algunos conceptos importantes. Un segundo Overwatch. Tiene un equipo para completar tus objetivos. Puedes cambiar de héroe en los cuartos de reaparición. Kungachi. Tenga seleccionado a un héroe. Podrás ver sus detalles con el botón de chaves de héroe. Ajá. Cada equipo incluye héroes con diferentes roles. Los héroes tanques protegen a su equipo y distraen a los enemigos. Me parece que tengo que cambiar de héroe. Selecciona un héroe de apoyo. Héroe de apoyo. No sé si será este. Seleccionaste un héroe tanque. Selecciona un héroe de apoyo. ¿Será héroe de apoyo? Hola, queridos. Quiero la vida de la vida de los monos. Vamos a seleccionar otro héroe. Selecciona un héroe. Los héroes de apoyo sanan a su equipo y proporcionan utilidad. Ah, ok. Selecciona un héroe de daño. Héroe de daño. Ah, ¿estos son héroes de daño? Los héroes de daño presionan y eliminan a los enemigos. No sé si puedo utilizar todos los héroes, pero la verdad que está bueno. Solo un héroe de daño presionado para abrir el menú de comunicación. Ok. ¿Dónde es el campo de tiro? ¿Dónde es el campo de tiro? Aquí para seleccionar a otro héroe. Creo que tengo que matar a 10 robots. Vamos a cambiar de héroe. ¿Qué? ¿No puedo cambiar de héroe? Excelente. Ya está a mitad de camino. Solo faltan unos pocos. Temas liberados. Veis objetivos eliminados. Enfrentaste la parte obligatoria. ¡Enfrenta tu destino! Ahora puedes probar una partida. Tráctica otra de actividad. Volver a jugar en el tutorial. O enfrentarte a otros jugadores. Explorar el campo de tiro. Vuelve cuando quieras para experimentar tus diferentes héroes. O probar tus habilidades. Muy bien. Entonces parece que ya puedo jugar ahora sí. Abandonar la partida. Te presentaré más conceptos de interés a medida que avance. Muy bien. Parece que ya tenemos la posibilidad de jugar contra otros. No clasificatoria. Partida rápida. Entonces. Este es el Overwatch 2. Está bien. Está funcionando bien. Sí creo que pueden jugar. Vamos a salir porque quiero probar otro tipo de juegos. Lamentablemente el Valorant no puedo porque tengo una penalización. Overwatch sí lo hemos probado. Vamos a probar ahora Diablo. Diablo inmortal. Diablo inmortal también es un juegazo que puedes usarlo en cualquier momento. No tiene penalización. Es un juego de aventura. Y la verdad que he visto que hasta en 120 fotogramas por segundo lo vas a poder jugar. Así que está en una muy buena calidad el Diablo inmortal. Vamos a... No sé por qué se actualiza cada rato. Sí mire. Está actualizando. No puedo creerlo. Vamos a esperar entonces un poquito. Sí. 75, 80 de 98. Ahí está. Creo que ya está llegando. Ya está llegando al tope. Ah. 500 megabytes de actualización. Dios mío. Cada día tienes que actualizar estos juegos. De verdad que es horrible. Me parece mal porque... De verdad que cada rato tienes que estar actualizando. Actualizando. Y te quedas sin espacio. Ah. Bueno. Voy a probar... Sí. Vamos a probar ahora esto. Vamos a dejar que el Diablo se vaya actualizando. Aunque la verdad que no sé si se va a actualizar bien. Vamos a probar el Call of Duty Warzone. Ya. En este... En este video. Ya. El Pug lo vamos a dejar para otro día. Porque también está muy bueno. Y el Apex. El Apex lo vamos a dejar para otro día con el Pug. Vamos a probar el Call of Duty Warzone. Y con esto me voy a demorar por lo menos 10 minutos. Vamos a probar que tan bien corre el Warzone en este equipo de Asus ROG. Recuerda que tiene AMD Ryzen 9. Ryzen 9 6900HS. Este si te va a encantar. Es un juegazo. Vamos a iniciar. Esperando centro de datos. Vamos a esperar a que cargue todito. Para poder empezar. Esperando centro de datos dice. Bien. Muy bien. Buscando actualización. Espero que no haya actualización. Porque si no. Voy a tener que esperar un poquito más de lo debido. Ya. Muy bien. Dice. La actualización requiere reiniciar. Así es. Esto se va a reiniciar. Recuerden también que tiene Windows 11. Para poder ejecutarse sin problema. Vamos a reiniciar el juego. Y por mientras recuerden que Diablo se está actualizando. Diablo va bien. Ya va a 300 megas. Entonces vamos a volver con Diablo pronto. Se está. Ah ya está. Warzone está cargando nuevamente. Actualización completada. Salir. Ahí está. Iniciando servicio en línea. Centro de datos. Vamos a esperar. Esperando transmisión dice. ¿Qué te parece? Buscando actualización. Otra vez. Cargando estadísticas de jugadores. Y actualizando la lista de partidas. Cargando el mensaje del día. ¿Mensaje del día? ¿Es en serio? Ya está. Listo. Miren. Vamos a ver un poquito la cinemática. ¿Ok? Parece que hay una nueva partida. Una nueva jornada. Posiblemente más skins. ¿Conoces tu enemigo? Wow. Mira eso. Recuerda que la pantalla de 14 pulgadas. Tiene una resolución WQXGA. 2560 x 1600 pixeles. Y 120 Hz en tasa de refresco. Domina tus armas. Ya. Vamos a escapar. Ah. Ok. El pase de batalla. Vamos a evitar eso. Es el modo de Warfare. Gold Duty. Clasificatoria. Season 2. Eventos. No. Eventos no. Y ya se cargó el diablo. Vamos a cerrar el diablo. Vamos a volver al Warzone. Porque el diablo estaba estorbando. Ya. Este es Warzone. Cloud Duty Warzone. Ya. Perfecto. Aquí está. Vamos a lo que es configuración. Y vamos a ver ajustes rápidos. En este caso gráficos. Pantalla completa. 2560 x 1600. Resolución dinámica. Vamos a ponerle sí. Y vamos a ver eso. Vamos a ponerle aplicar. Y listo. Colocamos desplegar. Ah. Trato lo demás con respeto. Compite con integridad. Y mantente al tanto. Listo. Vamos a. Isla Chica. Voy a ponerle. Sí. Confirmar. Con esta arma. Sí. Confirmar. Emparejar. Listo. Vamos a esperar entonces. Para poder iniciar una partida. Esta es la calidad que tiene. El equipo de Asus ROG. Con el Warzone 2.0. El Call of Duty Warzone. Así que. Esperamos. Para volver. A esta partida. Bueno chicos. Como podrán ver. Ya estamos. Ya estamos ready. Miren. Ya está. Call of Duty Warzone. En. La laptop de Asus. Sephirus G14. Un muy buen equipo. La verdad que muy buen equipo. Vamos a ver esto. Bueno. Bienvenidos a DMZ. Explorar, saquear y asegurar información. Brindará acceso a misiones y objetivos. Las fuerzas locales opondrán resistencia. Y habrá otros operadores en la zona. Bien. Parece que. De esta forma me oculto. Acá hay uno. Acá hay uno. No puedo creer lo que había caído tan rápido. Voy a recargar. Voy a recargar. Oh wow. Cobertura desplegada. Mira donde disparas. Sí lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Ya vamos a demorarnos aquí un poquito más, ¿ok? Bien, yo creo que con este la hacemos. Pero necesito correr. Necesito correr un poquito más. No se lo he recarra. ¿Qué? ¿Qué pasó? Uy, ¿qué fue? ¿Estoy herido? No te cuido Otra uno, la actividad aumentó ahí delante ¡Me dieron! Otra uno, creemos que para el segundo, hay una recompensa en la ruta, con una misma suerte para conseguirla y asegurar el par... Chacón, no tengo balas Confirmado, es un objetivo de alta prioridad, pago de recompensa autorizado Parece que todavía tengo que seguir acá ¡Vamos! ¡Vamos, jaque! ¡Vamos, jaque! La correctagonera ¡Recarga, recarga! bien chicos, que les parece? ultra realista no? bien, entonces chicos, como podrán notar el juego está bastante bien bastante bueno, la verdad que sí, bastante bueno vamos a salir simplemente de esta forma y lo cerramos recuerden que esta no es la forma apropiada de cerrar el juego ya, tengan mucho cuidado yo lo cierro así, por tema que también, para que vean que tal responde el aplicativo finalmente, terminamos este video con lo que es Diablo Diablo inmortal, lo queríamos iniciar pero tenía que actualizarse entonces por eso es que también lo dejé para el final porque tenía que actualizar 500 megabytes pero eso es rápido, más o menos es rápido, así que ya, bueno listo vamos a agrandarlo y con esto cerramos en el próximo video vamos a probar el Apex Legends posiblemente también, ya hemos probado Dota Genshin también tal vez volvamos a probarlo porque creo que me quedó un poquito corto la prueba de rendimiento que hicimos así que vamos a hacerlo de esta manera ah, clic acá para jugar y yo ya tengo esto vamos a entrar en esta partida que ya había jugado y listo primero lo que voy a hacer es lo siguiente vamos a ir a lo que es configuración gráfico 120 fotogramas por segundo en la máxima calidad esa es la máxima calidad que vamos a tener con este juego vamos a colocarle equipar para poder tener un poquito más de protección y avanzamos creo que puedo hacer de esta manera listo 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 oh, creo que eso se parece mejor parece que no tengo esperanza con este Dios mío oye, o que fue me aturó bien, bien, bien la verdad que bravo son estas arañas creo que he escogido un mal héroe porque este creo que no me va a dar la garantía de hecho voy a ganar mira, todavía tengo que pelear con otros me subí de nivel, pero bien, ya está vamos a pelear contra algún jefe, ¿no? wow parece que me están haciendo daño tienes que tener cuidado también donde haces este tipo de hechizos ya, porque por lo visto te pueden matar si es que lo haces así ah, mira, puedo desplegar otra habilidad vamos a ir para acá uy, acá viene uy, este creo que sí hace daño ah, otra habilidad no, ya está a través de tu piel el Señor de la maldición va a tener su pelear y se ve el hermoso de la nueva maestra no 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 asombré bien listo bien, lo estamos salvando creo que con eso ya terminamos esta pequeña aventura voy a colocarme esto equipo esto y equipo esto ah, él va a abrir un portal nos vamos por ese portal bien, perfecto ahí está chicos que les parece creo que está bien, verdad el juego está brutal me parece que está bueno ah, creo que con esto podemos vender lo que nos queda y tener un poco más de oro me parece uy, ahí hay otro ah, ya ay, ay, ay esto es muy bueno ahí está hay una amenaza ahí mi ojo está clavado son los otros llorad ni desesperad por eso sacaremos el pecado como quien desgrana a un cerdo desangra a un cerdo wow que bravo increíble bien chicos hemos llegado a la parte final de este gameplay que les pareció que les pareció Diablo Inmortal salimos del juego a mí me ha encantado el Warzone lo veo muy real me parece genial el rendimiento que tiene el equipo de Asus ROG definitivamente es una Ryzen 9 miren, aquí está ya saben Ryzen 9 con gráficos AMD Radeon RX 6700 un equipo robusto bueno, en realidad es pequeño si, es pequeño es desgado pero la verdad que tiene una muy buena resistencia y ya saben también que la pantalla Matrix se puede personalizar miren yo le he puesto coleccionista Minos ahí esto lo puedes personalizar desde el propio PC si consume energía la verdad que no dura mucho la batería del equipo eso sí pero si quieres utilizarlo con este tipo de videojuegos definitivamente vas a querer tenerlo con lo que es la conexión ya sabes que tiene una carga rápida de 100 watts 100 watts hora en los próximos videos en el próximo video vamos a probar todo esto ya el Pug el Apex y el Destiny 2 que son juegos también que requieren demasiado si deseas algún juego en específico házmelo saber para poder hacerlo el video en el próximo capítulo de este equipo Asus gracias chicos por haber llegado hasta esta parte suscríbete a mi canal si no estás suscrito y visita mi página web altagama.p.com donde comparto más información de este tipo de laptops gracias por todo y nos vemos chau y nos vemos en el próximo capítulo